No querrás ser ese que no se conoce Que escucha su conciencia y un millón de voces Que percibe energías feroces Que lo desconocen por los días, por las noches Anhelando volver a su cuna, a pasear en su coche Libre de boliche, del poche y de vidas cliché No soy otro yonki del pasaje No un pasturri cobrando peaje Yo solo quiero borrarme del paisaje, desaparecer Irme de viaje y no volver hasta crecer Hasta comprender la misión del ser Cargo un revólver con tinta y tatúo el papel Si la letra no es buena la dejo perecer En otro momento volverá a nacer Yo del dolor y las cenizas tuve que emerger Ponerme de pie, enfrenté todo con lo que me atormenté Lo golpeé hasta noquearlo en el presente Escalé todas las pendientes, me hice resiliente Siempre de frente, sin temor de la corriente Una fuerza implacable me hace diferente Del resto de la gente, de apariencia extraterrestre Cargado con arte rupestre, libre de la peste Victoria segura, cueste lo que cueste Si el lenguaje está desnudo, habrán pasos, soy el sastre Si desato el mundo, soy culpable del desastre So disaster Plop, 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 plop ¿Cómo se siente la gente en la celda de Bob? Una bulla si están vivos si están conmigo Yo, yo, yo Tu eres culpable de todo lo que hablaste De todo lo que hiciste, del dolor del que apuntaste Yo lo he pagado con crece Toma mi mierda, mi jece Esa escoria a mí ya no me pertenece Esta historia ya no me apetece, te la cedo No quiero más dudas, ni más enredos Voy a fluir como mis lágrimas hasta el cuello Voy a reír sin motivos, compañero Moriré siendo rapero Vendré a penarte si me voy primero Seré el fantasma del hip-hop Provoco impacto y dejo en shock ¡Bú! En efecto Una sangre, un amor, un cuerpo Observo las señales, voy despierto Atento a las vivencias del cemento Como instantes y momentos Pienso, creo, redacto cuentos Comento mis tormentos que no están resueltos Mi interior revuelto Escribo y suelto, no los alimento Se los doy al viento, si regresan los enfrento Los reviento, los pongo en movimiento ¡Ey, yo! P-I-R-U, ja Represento, solo yo y mi escarmiento Exhibo mi opinión, mi pensamiento Y dejo que se juzgue lo que siento ¿Quién eres tú para juzgar lo que pasa por dentro? No lo entiende, no conecta con sus sentimientos Sonríe pero no está contento, no es auténtico Su infierno es explícito, se ve clarito Mi creo que era alberga clásicos como Ikayito Repito, traigo clásicos y te derrito con mi manuscrito Aunque guardes silencio, escucho tus gritos Te comparto parte de mi rito Yo crecí leyendo a Garvey Anhelo el amor de Gandhi Analizo los versos de Marley Como Malcom y Vico, siempre contra la ley Desde cabro, chico, en contra de la ley Tengo un sueño en el estilo de la ley Chantin' en la lluvia, chantin' en la lluvia, chantin' en la lluvia Chantin' en la lluvia Chantin' en la lluvia, 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 chantin' en la lluvia Gracias por ver el video.